Y al final le dijeron que no. Le dijeron que no y sorprendió, ¿sabes qué? Que los tres comités de acreedores estuvieran de acuerdo. Porque había uno que le había manifestado al gobierno argentino porque los fondos de inversión más importantes de ese comité le habían dicho que iban a adherir a la propuesta y ayer se aglutinaron los tres. Los tres, lo han admitido, representan el 30% del total de la deuda. Lo que pasa es que con el 30% bloqueás cualquier tipo de acuerdo. Alberto Fernández ayer salió a decir, mirá, nosotros no podemos cambiar la propuesta. Se mantiene en estos 53,5 dólares cada 100 dólares. Hoy Alberto Fernández va a ir al Consul of America, va a ir virtualmente, va a tener en frente representante o lobo de Wall Street, los jefes de las multinacionales con sede en Estados Unidos. Le va a decir más o menos lo mismo. La propuesta de la deuda no se puede cambiar. Dicho todo esto, a nivel bonista, con comité y con el comunicado, dicho todo esto a nivel presidente, yo te puedo decir que se está negociando. Esto es una bomba, acabas de tener una bomba tremenda. Sí, sí, se está negociando. O sea, digamos, lo que hicieron los bonistas es tirar un poquito la cuerda a ver si aflojan unos manguitos más. Mirá, yo te voy a decir una cosa. O sea, los bonistas, que es lo que están pidiendo, están muy cerca una de otra, están pidiendo un valor cada 100 dólares de 56,4. Es decir, hay 3 dólares, 3 dólares, 2 más o menos. De diferencia. Serían 3.000 millones de dólares. Algunos lo calculan en menos, pero serían 3.000 millones de dólares. Los bonistas bajaron porque estaban reclamando cerca de 60. O sea, se acercaron bastante a la propuesta argentina. Y la verdad... ¿Argentina dijo que no iba a aumentar? No, Argentina dijo no. Ayer Alberto lo dijo y hoy lo va a volver a reiterar. Pero estamos en un tramo final, en el tira y afloje, independientemente de eso. Ahora, ¿qué es lo que quieren los bonistas? Mirá, quieren cosas que el gobierno argentino no le va a dar. Por ejemplo, quieren un diálogo directo con Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque están malhumorados con Guzmán. Dicen que Guzmán pioja todo, que le cambia el arco de un día para otro, que no hay un buen diálogo. Pero la información yo tengo que el presidente por ahora cada vez... Viste, cuando te critica a alguien que políticamente es inadecuado, te fortalece. Sí, claro. Entonces, internamente que te critiquen los bonistas, Guzmán lo fortalece. Lo levanta, sí. Ahora, hay también... Porque yo te digo que se está negociando y se está viendo... Porque esta propuesta, esta acción de los bonistas fue consensuada con la Argentina. En el sentido de que los bonistas dijeron, yo me acerco a tu propuesta, me acerco a tu propuesta. Y la Argentina respondió en las últimas 48 horas, pero bueno, hace la pública tu propuesta. Claro, claro, claro. Porque si no, yo no puedo especular con algo que vos me estás sugiriendo. O sea, se están dando pasos. Y hay un dato muy importante de que Cristina Fernández de Kirchner le ha sugerido al presidente de cerrar el acuerdo. Bueno, eso es un buen... Digamos, lo que está haciendo el gobierno es el policía bueno, el policía malo, con Guzmán, que hace policía malo, y el Bernardo, policía bueno, bueno, está bien. Es bastante... Digamos, la relación con Guzmán de los bonistas siempre ha sido mala desde el mes de enero. Pero los bonistas siempre van a tener mala relación con cualquier ministro de Economía, ¿viste? Los tipos tienen un montón de cosas que el país no está dispuesto a dar. Y de alguna manera... De alguna manera lo que vos decís es cierto. El gobierno utiliza a Martín Guzmán como para poder... Lo sale a ladrar, ¿viste? Claro, claro, claro. Y después yo... Todo el mundo, o sea, le... Si vos ves la superficie, se complicó absolutamente todo. ¿No? Porque si vos analizás los hechos, decís, bueno, esto se empiojó definitivamente. Si vos ves un poquito abajo de la superficie, sigue habiendo vasos comunicantes, y muchos piensan que la diferencia es tan poco... Están mil... Claro, ¿entrar en default por tres mil millones de dólares? Pará, tres mil millones de dólares va a pagar en 20 años. O sea, que es poco, ¿eh? Sí, comparado... O sea, digamos, es como decís vos, se está negociando para llegar a un acuerdo antes de agosto. Y también hay que, digamos, si los bonistas quieren arreglar, tienen que darle una cobertura política al gobierno, de que el gobierno no quede... O sea, el gobierno subió la oferta de 39 dólares cada 100 a 53,3. Son más o menos unos 10 mil millones de dólares adicionales. Ahora tendrían... O sea, políticamente queda complicado el gobierno. Si los bonistas quieren acordar, me parece que alguna salida política del gobierno quede más o menos bien parado. Claro, porque ayer Guzmán dijo acá en TN, si nosotros aceptamos la propuesta, la contraoferta de los bonistas, tendríamos más desempleo y problemas con los jubilados, le tendríamos que cortar el dinero a los jubilados también. Cosa que el panorama no es para nada bueno también, ¿no? No, a esa pregunta podríamos hacer esta pregunta o esta reflexión. Si no acordamos con los bonistas, ¿no vamos a tener problemas con los jubilados y con desempleo? También. ¿Por qué? Porque entras en default. Estás en default y te va a costar mucho. O sea, no es que... Yo digo, hay que... Evaluar todas las opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente no es que... Está claro acá que los lobos de Wall Street quieren cobrar lo máximo posible. Es más, te digo, esos fondos de inversión que le dijeron a la propuesta argentina, no son aceptados, mandaron una carta, ¿no? No es que... Sí, sí, sí. No, no, mandaron una carta. Yo la vi la carta. Pero después me dijeron, bueno, pero si vienen los otros, viene Blarrow y está pidiendo 56, nos hacemos amigos de Blarrow, a ver si me gano 3 dólares más. Es así. O sea, acá no hay miramiento, acá hay plata, cash. No se importa nada, claro, el capital no tiene... No tiene bandera. No tiene bandera, exactamente.